Ilusiónado fui hasta el lugar donde te conocí A ver si estabas tú, si aún estabas allí Aquel perfume que tu corazón te dejó enfrentando a mí Y que tú lo llevó con los labios de mí Te extraño amar y extraño el beso fiel Y algún amanecer donde de pie a pie Volcamos el amor Te extraño amor y dentro se lo ve Lujar en donde estés del cielo que te ve Del mar y de otro sol No tardes en volver amor hasta mi soledad No tardes en volver que duro es que entrenar Te espero amor en esta visión Con este corazón que sufre por volver A encontrarte otra vez No tardes en volver amor hasta mi soledad No tardes en volver que duro es que entrenar Te espero amor en esta visión Con este corazón que sufre por volver A encontrarte otra vez No tardes en volver que duro es que entrenar No tardes en volver que duro es que entrenar No tardes en volver